Bueno, estamos con Luis Bortolato, director de turismo del gobierno de Junín. Luis, se ha trabajado muchísimo para recibir este verano y recibir a todos los turistas que quieran pasar unos días en nuestra ciudad. Sí, es verdad, tenemos muchas expectativas, se ha trabajado intensamente en el Parque Natural, digamos, todas las áreas del municipio. De alguna forma le dedicaron parte de su tiempo, de sus recursos. Hemos incorporado, ya tenemos servicios de atención médica las 24 horas con enfermera. El servicio de emergencia ya está estable dentro del Parque Natural. Desde obras públicas se han hecho muchísimos arreglos, tanto en la zona de parrilla, se está trabajando mucho en la iluminación. Se ha hecho un nuevo carril de entrada para las personas que tengan auleas. Así que invito a los juninenses que tengan los impuestos al día a retirar la oblea del año que viene. Ya en los próximos días vamos a estar anunciando a partir de cuándo se puede retirar. Y bueno, con muchas expectativas. Este viernes ya empieza el cobro de entradas. El sábado vamos a hacer la inauguración formal. Ya desde la semana pasada que estamos con el equipo de guardavidas trabajando en todas las costas. Así que estamos a pleno. Ya empezamos con los eventos. El fin de semana pasado estuvo el Junín Carfés. Este fin de semana va a haber una jornada nacional de yoga. Ahí en el camino de los navegantes, sobre la costa. Invitamos a todos a quienes quieran participar de una jornada de actividad de yoga. Esto es con entrada libre y gratuita. Así que bueno, estamos muy contentos, muy conformes. Se ha trabajado muchísimo. Bueno, ahora viene el momento, podríamos decir, lindo para la gente, para los que nos visitan. Hay muchas expectativas en cuanto a demandas y consultas, tanto en el camping como en las casas de alquiler. Y nosotros estamos muy esperanzados de que sea una linda temporada. Decías que el viernes comienza el cobro de las entradas. ¿Cuál es el costo que se ha establecido para este año? El valor, hasta el 31 de diciembre, continúa el vigente al año 2016. 25 pesos el auto, 15 la moto. Ya a partir del 1 de enero se van a cobrar los nuevos valores, que en este momento se está discutiendo dentro del Consejo Liberante. Una vez que se apruebe, ahí ya vamos a tener los valores definitivos. Pero va a sufrir seguramente un incremento de acuerdo a los valores que se viene manejando con el resto de las cargaciones. Bien, ¿podemos resumir, Luis, en servicio, seguridad, para todos aquellos que quieran venir a descansar, a escaparse de la rutina por unos días a nuestra ciudad? Sí, bueno, va a estar el Operativo Sol de la Provincia de Buenos Aires nuevamente. Eso, digamos, nos da la tranquilidad, ¿no? De tener un espacio dispuesto, ¿no? Para, tanto para los turistas, como también para los junienses que van a vacacionar o a descansar o a pasar el día en el Parque Natural Laguna de Gómez. Desde el municipio va a estar Inspección General, recorriendo y controlando todas las áreas verdes. Va a estar la Agencia Municipal de Seguridad Vial, tanto en el camino como en la entrada, como dentro del parque, ¿no? Controlando el tránsito, desde la Dirección de Turismo va a estar el cuerpo de guardavidas, va a estar el servicio de emergencias médicas, salud, va a tener abierta la sala las 24 horas con personal de atención. Digamos, está todo preparado en cuanto a recursos humanos y equipos coordinados para esperar y para atender a los turistas. Por supuesto, nosotros vamos a estar con nuestra oficina de información, como siempre, así que los esperamos a todos.